La tierra de Molinque, donde nacido yo, es un jardín florido de mágico primo. Un cielo siempre lípido, le sirve de doce, y dan arullos plácidos, las olas a sus pies, cuando a sus playas llegó cordón, esclamo lleno de admiración. Oh, oh, esta es la linda tierra que busco yo, es Borinque la hija, la hija del mar y el sol. Del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol. Gracias. 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 Gracias.